Sigue, sigue, sigue Para mucho Encerrado y sigue a vivo Solo y triste está tu paz Para olvidar a la mujer Que con el paso de los años Que ya le hizo mucho daño No le deja ver a sus hijos Solo porque está dejado Sigue Encerrado y sigue Que sus hijos ya no lo necesitan Y que no lo quiere hacer Si el robo fue por sus hijos Porque no tenía trabajo En su celda y su destino Solo y triste está tu paz Gato Cumbia Como sufre mi corazón Franco, traidor Sigue, sigue Sigue La noticia Que hoy sus hijos Sin la paz Se quedó Encerrado y sigue a vivo Solo y triste está tu paz Para olvidar a la mujer Que con el paso de los años Que ya le hizo mucho daño No le deja ver a sus hijos Solo porque está guardando Dice Ella dice Que sus hijos ya no lo necesitan Y que no lo quieren ver Si el robo fue por sus hijos Porque no tenía trabajo En su celda y su destino Se lo triste está tu paz Solo quería que le lleguen a su hijo De enfermedad que poco a poco está avanzando Y a esa mala mujer Le llegó la noticia Que hoy sus hijos Sin la paz Se quedaron Con cariño Hola Ahí no va Ahí no va